El fin del mundo se acerca Pues tocaremos los huevos más que nunca por si acaso Aunque te quites la mierda de fuera de la cabeza Por dentro sigue estando tío Esa no se mueve de ahí Lo primero que debes cambiar de tu actitud Es dejar de pensar que el rap lo inventaste tú O será tu cruz Aunque eso a mi me importa poco tronco Te vuelves loco por solo un trozo de lo que toco yo Y demasiado tarde llegan tus prontos Demasiados malos humos, demasiadas pelis porno Mejor guarda informol esos ojos Con los que hacías algún día mirar por encima de mi hombro Another night, usain the time Podemos explicar lo que no imagináis Yo no me arrepiento como Vanilla Ice Debéis de ser conscientes de la mierda que soltáis Nunca tuve el ton para el freestyle Es como andar sobre cristals Yo trero las pistas Me manejo entre mil técnicas mixtas El puto godo de Jason Williams la reconquista Con mi maqueta ya te lo digo todo Tú solo te dedicas a escribir gilipolleces en los foros Adoro que me des protagonismo con tus nuevos comentarios Tu mente de sectario te ha dejado Solo se recoge de lo que se siembra Así que no preguntes más porque te llega el pescuezo a la mierda Para que aprendas El micro no se coge de la misma forma que una verga para entretenerla Bad boys, bad boys, what you gonna do? Yo vengo con mi peña, ¿con quién vienes tú? Ponemos en los temas toda la actitud Queremos dar un gran producto en plenitud Es un push, dadle na ni na dulce virtud Pumata blanca en los pasillos por la super-excuse Os falta espíritu, os sobra ineptitud Esto es inacritu, más bajo estás que el betún Las trampas puestas están Los borregos van al corral No te fíes de lo que cuenten Si quienes hablan no han hecho na Las trampas puestas están Los borregos van al corral No te fíes de lo que cuenten Si quienes hablan no han hecho na Esta gesta muestra nuestra fuerza Vuestras tripas descompuestas por letras frescas Que en España escasean ya que apestan Supuestamente según mentes indispuestas A enfrentarse a la verdad Prefieren cerrarle las puertas Seguiremos brillando en este 2012 Tú seguirás pinchado en el circuito sin boxes Solo somos una estampida de bisontes Despejando el terreno hip-hop Al que le ponen mil nombres El Riz, Blas, la Fiamat, Flap Nunca pierdo la hora como Flavor Flap Cuando sonamos en la noche es una gran velada La gente sabe de este sabor original Si suena el boom, bap, retumba la sala Los pelos como escarlas para no variar Hay que tener las ideas claras Con un sistema amarrategui no puedes atacar Las trampas puestas están Los borregos van al corral No te fíes de lo que cuenten Si quienes hablan no han hecho na' Las trampas puestas están Los borregos van al corral No te fíes de lo que cuenten Si quienes hablan no han hecho na' Y ya lo que cuenten No te fíes de lo que encargo Al corral Ata de los borregos de los borregos No te fíes de lo que encuentren No te fíes de lo que cuenten No te fíes de lo que cuenten Gracias por ver el video